Las tradicionales fiestas de Pedro Romero han llegado a su fin, dejando tras de sí una feria atípica y especial debido a la cancelación de la corrida gaoyesca. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de 101 Televisión Ronda y estas son las noticias que tienes que conocer en nuestra serranía. Este año el protagonismo recayó en las damas gaoyescas, cuya participación fue notable y multitudinaria con un carrusel por las calles de la ciudad con más de 50 damas de ediciones anteriores. El coloquio titulado La Tauromaquia Española a través de cuatro generaciones, Niño de la Palma, Ordóñez, Paquirri y Francisco, tuvo lugar en la biblioteca de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Las tradicionales fiestas de Pedro Romero han llegado a su fin, dejando tras de sí una feria atípica y especial debido a la cancelación de la corrida gaoyesca, un evento que ha sido pilar central de las celebraciones durante décadas. Este año la ausencia de la corrida gaoyesca, que normalmente se celebra en la histórica Plaza de Toros de Ronda, ha marcado el desarrollo de las festividades. Aunque el festejo taurino es el corazón de la feria, la ciudad se ha tenido que reinventar ofreciendo un programa de actividades culturales, conciertos y espectáculos que ha intentado mantener el espíritu festivo entre los rondeños y los visitantes. Las peñas y asociaciones locales han jugado un papel crucial al organizar eventos alternativos para celebrar la esencia de la feria rondeña. Así lo valoraba la delegada de fiestas, Rebeca Muñoz. ...positivo de esta feria, que es una feria atípica, comenzó muy normal, pero a mediados de, al principio de junio ya nos enteramos de que por la real maestanza de que no habría festejos taurinos, entonces tuvimos que reorganizar otra vez lo que ya teníamos organizado, pero creemos que al final hasta hemos terminado muy dignamente una feria muy digna, en la cual todos los actos, tanto previos como los que había durante la feria, han estado repletas de gente, la gente muy contenta porque así no lo hacen llegar, o sea que la verdad es que satisfecha con el trabajo. La verdad es que ha habido que adaptarse deprisa y corriendo, la verdad es que la corrida goyesca ocupa un espacio dentro de lo que son las festividades tan grandes que a nadie le cabe en la cabeza que es posible sustituir, eso que quede claro. Eso está claro, que un sábado de goyesca con su corrida de toros, eso es insustituible, pero teníamos que seguir y adaptarnos a las circunstancias que nos iban llegando y creo que lo hemos defendido muy bien y que te digo que lo que te he dicho antes, que la gente está muy contenta con todos los actos que hemos preparado. Ayer se vivió el día del carrusel de las damas goyescas y sus presidentas a lo largo del tiempo, de la historia, fue un acto muy bonito. Pues sí, la verdad es que con un colorido increíble, nada más que me quedan palabras de agradecimiento a todas las presidentas y damas goyescas que estuvieron acompañándonos y a las de este año, porque era una cosa nueva en la cual nos jugábamos mucho para que Ronda tuviera un sábado de goyesca, a lo que hemos dicho, a pesar de no ser como normalmente fuera, pero que fuera un sábado digno y creo que ha sido con crecer, muy digno, muy bonito, con mucho colorido. La calle Jerez estaba llena de gente, la Virgen de la Paz, la Alameda, en el acto ecuestre que hubo después. O sea que al final defendimos muy bien nuestro sábado de la goyesca, a pesar de no tener nuestra corrida de toros. Sí, las propias damas goyescas y presidentas, entre ellas hablaban de anécdotas, contaban sus historias, tuvieron esa oportunidad, ¿verdad? Exactamente, ella misma dice que revivieron mucho ese momento, que en su momento con los nervios no los viven igual, incluso algunas también decían que el día que llegaron a la Plaza de Toros no había todavía público sentado, entonces fue un momento como más frío y ayer cuando llegaron a la Alameda e hicimos ese momento como si llegaran a la Plaza de Toros, pues lo vivieron también muy felices y muy contentas de ver el aplauso de todo el público que había allí, y después también las presidentas, que iban todas montadas en los mismos carruajes, pues entre ellas iban contándose anécdotas de sus años, fue un acto muy bonito, la verdad. Se ha estrenado un nuevo espacio en el recinto ferial, la zona de los coches de auto teledirigidos, ¿cómo valoráis el tema de ese nuevo espacio y los conciertos? Pues la verdad es que al final el recinto se está quedando un poco pequeño, había que agrandarlo y por esta zona, pues hacer el concierto allí al final ha sido un acierto porque es verdad que cuando se anunció en Teniente Arce la gente nos decía que trasladarse iba a ser más complicado porque la gente está viviendo las ferias en el real, desde por la mañana hasta por la noche, entonces la gran afluencia de gente que hubo fue que la gente de las casetas se fue para allá y después directamente del concierto se vinieron para acá porque estaban en el mismo espacio. El concierto de los secretos ha sido un éxito total porque los secretos son eternos y los secretos siempre donde vayan van a llenar porque es una música de los 80 o 90, una música de uno de los mejores grupos que había en esa época y que siguen vivos aún así y tenerlos aquí tan cerquita del real ha sido un acierto también. Una pena lo de Joana. Pues sí, nunca llego a gusto de todo y el agua es muy necesaria. Así que no nos dejaremos por el agua, ¿verdad? Y aparte mejor que lloviera antes, que no lloviera justo cuando estábamos en el concierto porque es verdad que ese concierto es para todo el público, pero está más dirigido a las personas mayores. Hubiera sido más lío tener que estar levantando a la gente mayor y quitándolas del agua. O sea que fue antes, pues nada, no es lo que hemos dicho. Nunca llego a gusto de todo, pero pudimos suspenderlos a tiempo de que no hubieran bajado las personas mayores, que es lo más importante. ¿Habrá oportunidad de escucharla? Sí, sí. Tendremos oportunidad de escucharla de aquí hasta que termine el año. En algún momento vendrá Joana y podremos escucharla. Está bien eso. El tema de las casetas, el recinto ferial, ahora ya una vez terminado, sentarse, pensar ya para el año que viene, porque al final se han quedado casetas fuera este año, ¿no? Sí, exactamente. Hay gente que quiere montar casetas, o sea que nos vamos a quedar, tenemos el espacio ahí muy poco reducido, pero nada, con las peñas también quiero dar las gracias a la Asociación de Peñas, porque siempre me tienden la mano y siempre me siento muy arropada con ellos, y ellos trabajan muchísimo durante todo un año para los cinco días de feria. Entonces, nada, esto es terminar, coger unos días de airecito y empezar otra vez a organizar para el año siguiente. Este año una especial mención también a Bulbeca, a la Asociación Cultural, por todo lo que supone para la ciudad, ¿verdad? Pues sí, aparte que el acto que hicieron antes de las galas ha sido un acto muy bonito, en el Socorro, todos los grupos bailando multitudinarios, con su velada que tuvieron después, y darle la enhorabuena que lleven tantos años siendo parte muy importante de la Feria de Pedro Romero. Sí, porque la Feria de Pedro Romero en sí tiene su pre-feria, que también hay que tener en cuenta, con Cante Grande, las galas, con el pregón, que también ha sido un pregón impresionante, con Luis, un pregón en el cual no hemos sentido identificados muchos rondeños, un pregón de pregones, el pregón de pregones ha sido, o sea, que empieza todo ahí, la feria no es solo la semana de feria que estamos aquí en el Real, sino todos los previos que hay antes de que nos lleguemos ya el martes aquí al Real. También ha sido un acierto traer los servicios públicos a la entrada de la portada, porque es una cosa que nos pedían mucho los rondeños, y traer tanto el trenecito como el autobús y los taxis a la misma puerta del Real, es una cosa que nos están agradeciendo mucho toda la gente de Ronda. Este año el protagonismo recayó en las Damas Goyescas, cuya participación fue notable y multitudinaria, con un carrusel por las calles de la ciudad, con más de 50 damas de ediciones anteriores, junto con las de este año, incluyendo seis presidentas, se unieron al desfile de carruajes y al espectáculo ecuestre que el ayuntamiento ha organizado en el paseo de los balcones de la Alameda del Tajón. El evento atrajo a numeroso público, quienes disfrutaron de una jornada llena de color, tradición y belleza con la presencia de caballos y carruajes históricos. Me iba a preguntar, ¿en qué año fuiste Goyesca? En 2004. ¿En qué recuerdas de aquel entonces? Bueno, pues fue una experiencia magnífica e inolvidable. La verdad que hubo muchos momentos muy bonitos y que eso no se llegan a olvidar. ¿Cuál es tu nombre? Amparo. ¿Y es tu hija? Sí, ella es mi hija. ¿Ya aprendiendo para futura Goyesca? Sí, sí, hay que inculcarle las tradiciones desde pequeña. ¿Te gusta ir vestida de Goyesca? Sí. Muy bien, pues disfrutéis. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿En qué año fuiste Goyesca? En 2004. ¿Este coche es el del 2004? Sí, sí, somos las más antiguas, las veteranas. Muy bien. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Rocío. ¿Y qué recuerdas de esto? Hombre, todos momentos bonitos. La verdad que son recuerdos inolvidables, que se quedan marcados para siempre. Las emociones, cuando ves a tu gente, cuando se entraba a la plaza. Todo son sensaciones súper bonitas. ¿En aquella época que te quedas? ¿Cuántas fuisteis? Pues fuimos, ¿cuántas éramos? Creo que éramos 12, creo que éramos, sí. ¿Muchas, no? Muchas, sí, sí, sí. Hicimos muy buen grupo y lo pasamos muy bien, por eso son todos recuerdos bonitos. Una pena que este año no se pueda celebrar la Corrida Goyesca, pero ha dado oportunidad a esto, ¿no? La verdad que sí, que es una pena. Va a ser un año un poco especial, con una connotación ciertamente negativa, pero vaya, de alguna forma, pues mira, surgió esto, que también es una cosa bonita, así que estamos contentos. La verdad que os juntéis todas. Sí, no hay mal que por bien no venga, ¿qué vamos a decir? Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. ¿Cuál es tu nombre? Elena. ¿Y qué recuerdos parecidos? Sí, estábamos bromeando sobre Fran Rivera, una anécdota que tuve con él. Cuenta, cuenta. Que nos dijo Pepa, chicas, ¿qué viene Fran Rivera? Tranquila. Metí un salto, que se me salió hasta la rodilla y él me agarró. Y me lo encontré en feria hace dos días, ya me estaba invitando a Bocadillo y digo, Fran, ¿tú no te acuerdas de mí? Que yo era Goyesca tuya. Total, que digo, cómo ha pasado el tiempo, 20 años y estamos igual de lozanas, de contentas. Claro que sí. Así que. Muchas gracias. A ti. Quería preguntar, ¿de qué año sois en damas Goyesca? Yo de 2013. ¿El carro es del 2013 o...? Nosotras del 2005. Del 2005. Ajá, ¿y cómo recordáis la época de damas Goyesca? Hoy muy feliz. Muy feliz y es que no sé, fue un día muy especial y volver otra vez a recordarlo, ponerte otra vez tu traje, la verdad que ha sido muy bonito. Al menos, si lo habéis vuelto a reutilizar, lo habéis vuelto a utilizar en alguna otra ocasión. Bueno, yo un año para ronda romántica y ya está, guardado y ya está hoy. Y sigue valiendo, ¿eh? Sigue valiendo, sí, sí, sigue valiendo. O sea, qué fantástico, ¿verdad? Porque seguro que dice uno ahí, madre mía, ¿valdrá el traje o no valdrá? No, yo que en la actualidad no vivo aquí, pues dije, si me está bueno el traje, pues que me lo pongo, claro. Ajá. Disfrutar, Claudia. Gracias, igualmente. Somos del 2005. Del 2005. ¿Y cómo vivisteis aquella época? Pues ya ve, con mucha ilusión, muchos nervios, igual que como ahora mismo, vamos. La verdad. Con 19 años. Con los mismos nervios. Con los mismos nervios. Pues nada, que disfrutéis. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Queríamos preguntarte, ¿un Goyesco? Sí, mi niño. Tu niño. ¿Fuiste Goyesca hace poquito? Fui en el 2018. ¿Y cómo lo vivisteis? Pues la verdad que es súper especial y este año, pues, esto como es histórico, digo, no se puede quedar sin vestirse, es que esto no lo vamos a vivir nunca más. Y a disfrutarlo con el niño, ¿verdad? Pues sí, muchas gracias. Nada, ¿a ti? ¿Tu nombre? Marta. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Pues nada, contadme, ¿de qué año sois vosotras? De 2022. Muy reciente, ¿no? Habéis vuelto a vivir estos momentos. Sí. ¿Cómo los estáis viviendo? Con la misma ilusión y rememorado otra vez todo. Aprovechando que ya es la última oportunidad. Bueno, ¿y eso por qué la última? Hombre, porque ya vienen las damas nuevas y ya nosotros este es el último ya que nos podemos poner. Bueno, a lo mejor habrá que intentarlo, a lo mejor volvemos a ver este carrusel. Sí, se coge como tradición, obviamente, participaremos, pero bueno, hay que dejar también que luzcan las nuevas, que es el derecho. Pero que esto está muy chulo, la verdad. Y hemos vivido un momento muy emotivo porque la presidenta de este año, las damas gollescas, se ha emocionado al ver a su hija. Claro. Sí, ha sido un momento muy bonito y único, la verdad, que irrepetible. No ha podido aguantar la lágrima la mujer. Pobrecita. Pues nada, muchas gracias y pasadlo bien. Gracias. Presidenta de damas gollescas, ¿me podéis decir primero de qué año habéis sido cada una? Del 2014, 16, 17 y 2018. Vamos, que tenemos aquí ya un consejo de gobierno tremendo, muy bien. ¿Y qué tal, cómo lo estáis viviendo? Pues con mucha emoción porque ves tantas gollescas que tú has visto a lo mejor en las revistas o así y ves las obras ahí de frente, la verdad que es muy emocionante. ¿Y qué estáis compartiendo experiencias, vivencias de vuestra época? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Es manera diferente? Bien, bien, con mucha ilusión. Después de siete años reviví otra vez volverte a poner tu traje, pues una ilusión muy grande. Volverte a ver a tu hija que hace 20 años que se vistió por primera vez, mi nieta y mi niña que fue conmigo, pues con mucha ilusión. Y mi compañera. Sí, porque aquí se habrán juntado varias generaciones. Sí, sí. Por lo menos a mí, a las tres, mi hija y mi nieta. ¿Cuándo fuiste dama gollesca? Presidenta en el año 2018. ¿Y no has sido dama? ¿Habéis sido alguna vez también dama gollesca? Yo sí, en el 84. Es ya repetido. Tres etapas ya aquí, como dama, como presidenta y además ahora repitiendo hoy, ¿no? La verdad es que es muy bonito el día, ¿no? Es histórico. La verdad que sí, gracias para la historia. La Peña del Botijo celebró su tradicional entrega de galardones en la Feria de Ronda 2024, donde el premio más destacado, el Botijo de Oro, fue otorgado a María Ductor. Este reconocimiento se otorga a personas que han demostrado una labor destacada en la preservación de las tradiciones locales. Y María Ductor, con su trayectoria en el mundo de la hípica y el campo, fue la seleccionada por su constante innovación y dedicación a su tierra. Durante el evento, se resaltó el trabajo de María en la promoción de las costumbres rondeñas. El galardón fue entregado por la alcaldesa de la ciudad, María de la Paz Fernández, y el presidente de la Peña, Manuel Gavilán. Darles las gracias a la Peña del Botijo por hacer ese reconocimiento maravilloso a María Ductor, que siempre está ayudando y trabajando a su ciudad en todos los ámbitos de la acusión de Iguama. Es una mujer trabajadora pionera en su ámbito, que no es fácil, y que además mañana y este año, con la ausencia de la comida goyesca, pues ella ofreció su mano y vamos a tener un maravilloso espectáculo puesto, un carrusel con más de 50 presidentas y damas goyescas, que nos acompañarán y harán de ronda una ciudad maravillosa como lo que es, y ella estará al frente de todo esto. Así que muchísimas gracias María, muchísimas gracias a la Peña del Botijo por reconocer el esfuerzo de esta mujer, y muchísimas gracias a todos, a todos los miembros, a todos los hombres y mujeres de esta peña, porque hacen posible un año más que nuestra feria de Pedro Romero sea grande. Quiero agradecer en primer lugar a la Junta de Pedro, este gran reconocimiento que nos creéis, que lo recibo, no sólo como propio, sino a nivel general, a todas las personas, y en especial a las mujeres, que trabajan por nuestras seguidas, intentando mantener nuestras tradiciones, mejorarlas y enriquecerlas. Eso para todos no es un compromiso, sino una obligación como rondeños, comprometidos con esta tierra única y especial. No olvidéis nunca que ronda no es una ciudad cualquiera. Ronda es la ciudad más hermosa del mundo, y algo de su maravilla se traslada también a nosotros, a todos los que hemos tenido la fortuna de nacer aquí, y a todos aquellos que en los abatales de la vida han terminado entre nosotros y ya somos los rondeños más. Un reconocimiento que hago extensivo a todos los componentes de esta peña, la clásica y ya mítica, que en el botismo, que con una trayectoria de más de 45 años, habéis conseguido manteneros, e incluso aumentar vuestra presencia en el real. De hecho, soy la única caseta que dispone de dos módulos y patio de casetas, además de ser una familia de más de 70 socios con una idiosincrasia muy especial. Es un honor para mí, estelar a dos, que ya lo han recibido grandes personalidades y entidades, por lo que a partir de hoy formo parte de este gran cuadro de honor de la peña del botismo. Es especial motivo de agradecimiento que alguien reconozca y premie una labor que con tanta ilusión se hace, sin esperar nada a cambio. Este año, el mundo del caballo, al que yo pertenezco, tiene un protagonismo oficial en nuestra feria, por motivo que todos conocemos. No desaprovecharemos la oportunidad que se nos ofrece para haceros partícipes de las maravillosas que encierran. Espero que os enamoréis de él como yo lo estoy, desde hace mucho tiempo. Vuelvo a insistir que estoy orgullosa de ser rondeño y que tengo el fin de compromiso con mi tierra y con la feria de Pedro Romero. Y desde hoy, si los señores socios me lo permiten, compartiremos este camino, que no es otro que hacer más grande nuestra feria. ¡Viva la peña del botijo! ¡Viva la feria de Pedro Romero! ¡Viva Ronda! El coloquio titulado, La Tauromaquia Española a través de cuatro generaciones, Niño de la Palma, Ordóñez, Paquirri y Francisco, tuvo lugar en la biblioteca de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. En Ronda hemos tenido, en una ciudad pequeña como Ronda, ha tenido dos grandes dinastías taurinas. Los Romero, que fueron las más importantes del siglo XVIII, y los Ordóñez Rivera, que ha sido las más importantes del siglo XX y parte del XXI, y que han sido cuatro generaciones en la cumbre de la tauromaquia. Cuatro taurieros que han estado en el máximo nivel del escalafón durante cuatro generaciones. Eso no se ha visto en ninguna dinastía taurina. Los Romero fueron los más importantes del XVIII y por eso los pintó Goya. Los dos únicos toros de los que Goya pintó fueron los hermanos José y Pedro Romero. Su abuelo, Francisco, fue el inventor de la muleta. Y su padre, Juan, protagonizó la corrida de toros en la coronación de Carlos III en 1760. Es decir, una gran dinastía que fue siempre… La maestranza amparó al abuelo y al padre. No a Pedro, porque no lo necesitó ya. Pedro fue el mejor toro de su época. Pero la maestranza amparó a esa generación, como luego también ha acogido con entusiasmo a esta generación, Rivera y Ordoñez. Luego, también hace dos siglos y medios, la maestranza levantó esta plaza, me atrevo a decir, única, en el sentido de que parte del espectáculo turino es esta plaza y esta plaza ensalza y ennoblece los espectáculos que se den. Con lo cual, se contribuye a darle una relevancia a las corridas que se produzcan aquí. Bien, de todo esto, quien va a hablar es el profesor Alberto González Troiano. Alberto González Troiano tiene decenas de publicaciones, es especialista en el XIX y, sobre todo, en la España romántica, publicó libros magníficos. Pero, como aquí estamos en Taormagia, les voy a recomendar tres libros suyos. Uno, El torero, héroe literario, que fue premio Espasa Carpe y premio Antonio Díaz Cañabate. Otro, el de José Lito, La caída de un ángel, José Lito. Y el tercero, Manolete, el héroe trágico. Tres libros extraordinarios sobre Taormagia. Pero Alberto no está aquí por su nivel literario ni por sus libros, sino porque fue un grandísimo amigo del maestro. Y porque entre el maestro y Alberto hicieron un complemento entre el eximio artista y el gran intelectual de que a Alberto le he pedido que venga hoy. Muchas gracias por venir, Alberto. ¿Cómo hemos conseguido que, tras la retirada de la rueda de Antonio Otoñez, la Goyesca siga en pie? ¿Cómo hemos conseguido preservar esa marca y darle ese prestigio nacional? Y, sobre todo, ¿cómo podemos conseguir que ese prestigio siga hacia el futuro? Porque lo que se ha hecho no es nada fácil, es fruto de un trabajo ímprobo y muy bien hecho. Y para eso hace falta, pues, naturalmente, que cada uno haga su labor. Que Francisco Rivera siga haciendo ejemplarmente de empresario, como hace hasta ahora, que tanto él como esta institución traigamos a gente de la más relevancia, que los rondeños, como hacen siempre, reciban, acojan y orienten a los que vienen de fuera, que son los que llenan la plaza, y que cada uno haga su papel. Y, con eso, tendremos garantizados 250 años más de Goyesca, que es lo que intentamos una vez que se rehabilite la plaza. Es increíble, profesor. Pero yo siempre sentí, y lo que yo he aprendido de él, es el amor incondicional que tenían al toro, ¿no? De ese amor incondicional, el dar la vida por ese animal que nos da su vida por nosotros, por nuestra gloria, por cumplir nuestros sueños, él también te exige que tú estés dispuesto a dar tu vida por él. Pero de ese amor, yo creo que surge la Goyesca y surge lo que vivimos hoy día. Mi abuelo, como he dicho, era un malísimo profesor en todo, no solo enseñándome a torear. Es verdad que él siempre quería que yo desarrollara mi propia personalidad. Y cuando se enfadaba mucho conmigo, me decía, eres igual que tu padre. Y se ha dejado la conversación. No se podía discutir mucho con mi abuelo, lo sabe bien Rafael y Alberto. Pero él era en sus actos la mejor enseñanza que yo he tenido, ¿no? Y me acuerdo que yo venía de chiquitito, me traía a la plaza, yo siempre que podía me venía con él los días de organización. Y yo lo que hacía era perseguirlo como un perrito por todos los rincones de la Plaza de Toros. Y yo veía cómo él, pues, cómo hablaba, cómo desempeñaba, cómo hacía todo. Y yo lo único que he intentado desde el primer día, que no podré nunca jamás agradecer a la maestranza de Rafael ese voto de confianza que tuvo en un chaval que toreaba, porque realmente no había demostrado nunca nada desde el punto de vista empresarial. Y que esa confianza y ese voto de confianza y de, bueno, de apostar por mí, jamás podré agradecerlo. Y que a día de hoy sigan confiando plenamente en mí y recibiendo su absoluto apoyo. Pues la verdad que yo lo único que intenté es pensar siempre, bueno, qué es lo que haría mi abuelo. Tiempo previsto para mañana en la serranía de Ronda es de cielos soleados, las temperaturas se mantienen y la máxima será de 27 grados y la mínima de 13. El viento soplará a una velocidad de 18 kilómetros hora y la humedad relativa del aire es del 46%. Ya saben que pueden seguirnos en 101televisión, 101tv.es y redes sociales. Buenas noches y hasta mañana.